A que se roja su de feria, viernes 31 de julio, con este pago a Morelos, recibe al comande, Alfredo Rius el comande, y Toño Lizárraga, y su banda son de tambora, al centro del ruedo, los bárbaros, bárbaros de Julián Tla Guerrero, Hugo Figueroa, Rancho La Visión, además, la banda, la sinaluense, la destructora, y la banda jumilera, preventa especial 200, en lugares de costumbre, ya nos vemos, en tenestepando, viernes 31 de julio.